¡Aquí no hay un buen día! ¡Déme, qué! ¡Aquí no hay un buen día! ¡Eso, déme duro! ¡Ellas! ¡Déme, déme, déme la otra! ¡Sí! ¡Ellas! ¡Ellas! ¡Pártalo, pues! ¡Pártalo, pues! ¡Déme, déme, déme! ¡Pártalo, vale, que me estoy en su firma, que me dé! ¡Váyanos! 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 ¡Fártalo! ¡Ustedes, váyanos! ¡Métanlos! ¡Ellas! 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 ¡Ya, revistí, dale! ¡Ellas! 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 Y para que mire a alguien en la cámara ¡Sí! ¡Ellas! ¡Se le hubiera puesto la princesa! ¡Ellas! 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 Gracias.